En medio de una gran expectativa, la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa inauguró el 22º Campeonato de Fútbol de Menores 2015 en la Vida Deportiva de Fútbol de Arequipa, situada en Characatu. Ya mi sueño de muchos años, gracias a Dios, bendito sea el señor, nos amita Linde de Chapi, de que nos está apoyando y está poniéndonos en el camino a grandes hombres, como es el doctor Alfredo Zagarra, que es alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que él de todo corazón, deseando muchos éxitos a la niñez, a la juventud, no apoyando a toda la juventud, es por eso de que él no desinteresadamente, no está apoyando con esa segunda etapa de la Vida Deportiva de Fútbol de Arequipa. Y creo que yo me siento tremendamente satisfecho, sobre todo, porque esto va a servir para los niños, esto va a servir para los jóvenes, para que en el futuro tengamos grandes semilleros, y sobre todo, tengamos ya, de una vez por todas, en Arequipa, grandes deportistas que puedan integrar a la selección peruana y poder obtener alguna vez un campeonato mundial. Cerca de 5.000 niños de 180 clubes interviendrán en esta temporada, que presentará dos campeonatos, el torneo de fútbol de menores y la Copa Federación. Los protagonistas de este nuevo episodio de fútbol serán los niños desde la categoría sub-5 hasta la sub-16. La ceremonia inaugural, que congregó a las máximas autoridades del balón perequipeño, se inició con una muy significativa homilía. Luego se procedió con el himno nacional. Enseguida fueron propicias las palabras de bienvenida del presidente de la Comisión de Fútbol de Menores, José Yerena. En breve, el vicepresidente de la LIDEFA, el señor José Bellido Orellana, juramentó a los deportistas. Después de todo el color y la alegría, se plasmó con el desfile de las delegaciones. Es muy importante porque, de alguna u otra manera, permite ver el trabajo de todas las academias o escuelas de fútbol, y también el que se pueda detectar a algunos chicos. En este campeonato de torneo hay chicos que muy bien pueden salir y destacar y pueden jugar en el fútbol profesional. Ojalá tomarle el llamado a las autoridades para que se den el trabajito de detectar quiénes son esos niños y que se los apoyen. La verdad, algo muy bueno para el deporte arequipeño, para fútbol de menores más que todo. Felicitar a la LIDEFA, porque esto se necesita en campos deportivos para que los chicos puedan desarrollarse y mejorar el fútbol de menores. La ceremonia se cerró con bloche de oro tras inaugurarse la segunda etapa de la LIDEFA. Bueno, aquí la inversión es aproximadamente 800 mil soles, que ha servido para remozar estos campos deportivos. Todavía tenemos un compromiso para poder seguir elaborando los expedientes para una tercera etapa, porque esta vía deportiva tiene que ser completa para que pueda albergar a los deportistas de todos los sectores. Aquí, como le dije a Rubén, no se le va a negar el permiso a absolutamente nadie. Aquel que tenga ganas de hacer deporte, aquí estará en esta vía deportiva. Cuatro campos para que acá tienen que jugar los niños de 5 a 16 años. No, de 5 a 12 años, creciendo con el nuevo sistema. Acá van a jugar, y acá tenemos cuatro campos deportivos. Yo quiero agradecer muy de veras a la municipalidad, en medio del doctor Alfredo Segar, por esto que se ha cristalizado, este sueño. Y esperamos que es el bien, y acá salgan grandes estrellas, grandes muchachos, que tienen que llegar tanto al fútbol armateo, como también al fútbol profesional. Y por qué no, llegar a la selección peruana y al fútbol extranjero.